Sí A ver Bueno Sí, salir, ¿no? Sí El mod, por lo que he visto, es Bastante difícil No, imposible directamente Este mod se llama Mod for Biden Y es el mod de Resident Evil 4 Que no se puede No se puede Básicamente no se puede pasar O sea, es imposible He visto algunas zonas Sin armas infinitas, me refiero Así que, no sé Lo puedo enseñar al mod, porque tiene bastantes enemigos Y la zona, no sé Tiene jefes y tal, por zonas raras No es como otros mods Si queréis lo puedo subir así Pero no se me ocurre otra cosa, porque Es que es imposible el mod Encima los enemigos A ver la vida que tienen Bueno, este la tiene normal Quiero ver un El que está aquí A ver Estaba aquí, ¿no? Este, sí No sé dónde ha bajado, pero Este tiene la vida normal Ah, bueno, tengo yo el arma muy chetada Bueno, es la Chicago Pero que Que he estado mirando El mod ¿Tengo alguien por detrás? No Y ojo, cuidado con el mod, eh O sea Hay zonas que he visto Hay zonas que he visto gigantes Que he visto Un montón de agarradores Tirándote lanzacohetes Así que nada Me he bajado un save data Un save data que tiene todo el 100% He dicho No sé si a la gente le apetecerá ver eso Pero Bueno, yo voy a subir aquí esta primera parte No sé Voy a jugar un ratillo Y si la gente quiere Pues así se quedará Mueren de un toque O son Sí, mueren de un toque Así que vosotros diréis Si queréis esto o no Tengo también Este Hasta que no Consiga alguien Que me pase el mod El de ¿Cómo se llama? Coño El Ya no me acuerdo ni cómo se llama El del infierno El de Surviving Helen O el otro No me acuerdo cómo se llamaba Hasta que no consiga ese mod Porque el El creador del mod No lo Puso los links Pero no No funcionan Hasta que no lo vuelva a poner Hasta que Metal Glory No se pase El El mod que hizo él Que está subiendo Pues no puedo subir ese Esos dos mods Así que he pensado que mientras Como me estáis pidiendo tanto Resident Evil 4 Me ha pedido muchísimo Puedo subir esto Mientras que Quiero ver realmente Qué enemigos hay Porque sí que he visto Por ejemplo En la zona de Del reloj De la torre Que hay No sé Hay bastantes enemigos Pero bastantes Aquí había alguno Ostras Me he acojonado Y bueno Voy a ver Lo imposible Que es este mod Sin armas infinitas También Porque Porque ya os digo Que te metan un Super salvador Nada más empezar En una zona Que no puede saltarte Pues me parece Como decir Mira Este mod Es imposible Básicamente Vamos a ver Vale Lo bueno Que por ahora Estoy viendo Que no se crasea Aunque no he jugado Mucho Pero No se me sale Directamente A ver Uepale Ostras Un lanzacohetes Y está vivo todavía Ojo Cuidado Ojo Estoy escuchando Un loco De esos A ver Si No 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 Vale Hola Hola Miquis Están aquí Hola Miquis No Gilipollas He dado Recargar Es que hago Mi madre No Vigen Tu madre No Un fallo Lo tiene cualquiera No Que quiero matar A los Caballeros A ver Si me dan Algo Este arma Aquí Desde luego Que mala Es O sea Que mata De un toque Si Pero Tarda un montón En cargarse Y solo dispara En una dirección Y es lenta De cojones Vale Vale Te voy a matar Te voy a matar Mi imaginación El rango que tiene También es malísimo No sé Es bastante malo Mira Se han quedado ahí Como Atascados Hola 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 Ostras Por lo menos Estos no me matan De un solo disparo ¿Y si hago así? ¡Aguay va! ¡Hondo! Pues no dan No dan nada Prácticamente Dan pena Rubí Bueno Nada, nada No dan O sea Dan cosas Pero Un rubí ¿Y aquí se supone Que tengo que entrar? Sí No la escopeta Paso Está claro Buah Me voy a matar No A ver que venga el grandote ¡Ostras! Ah, bueno ¿Sí o qué? ¿Está por ahí? Bueno Aquí se guarda ya la partida Pero aún así No está Vale Pues nada No hay armas En sitios estratégicos No hay Más munición No hay más vida No hay más nada Este mod es Pues Por lo que estoy viendo Imposible Que no se puede pasar Vamos O que tendrías que ser Muy Muy bueno A nivel Dios Y mucha paciencia Y tener mucha paciencia Así que nada ¿Qué hay por aquí? A ver Bueno, hay motosierras Lobos 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 estoy viendo con bastante vida Pollos ¿Hay pollos? ¡Uuah! ¡Joder! Pollos locos ¡Oh, oh, oh! ¿Y ese? ¡Eh! Lo que sí que estoy viendo ¡Ostras! Que hay como trampitas ¡Ostras! ¡Ah! Se han metido lobos Porque los lobos Da igual O sea, te pillan Y te revientan Igual Como este es un poco despistado Sí, sí ¡Wow! Hay más lobos por aquí Que hay otro hijo de puta De estos No están los medallones Sí, sí que están ¿No? Sí Pero paso 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 de tesoro Paso de cosas ¡Hostia! La piedra No me acordaba ¿Esta qué versión es? ¿Es la versión Que va bien? ¿O la versión con...? Aquí un poco Maleda Si no recuerdo mal La de Steam Que por mucho Que le des Eso Que mi mando Está roto Mi control Está roto ¡Hala, loco! Me mata Esta es muerto ¿Me puedo curar? Si me... Da igual Luego ya encontraré Una planta Bueno pues Lo que he pensado Subir es Este mod Y el de Hada Por el momento Con Con las armas infinitas Ya que Os digo que el mod El de Hada Se llama directamente Mod Imposible ¿Vale? El que voy a subir El que quiero subir Directamente se llama Mod Imposible Así que He pensado subir Esos dos mods Mientras Consigo los links De los otros dos mods Así que No sé Que pensaréis El de Hada Es básicamente El mod El minijuego ¿Quién hay o qué? El minijuego Con enemigos De todos los colores ¿Vale? O sea Enemigos De De la más Variada índole A ver Verás tú Hay nadie aquí Muy bien Preparados para ver Una 17 17 Para ver Una precisión De mierda Eso sí Las cinemáticas Van mal Me dan igual En todos los mods Las cinemáticas Van horrible ¡Wow! Por lo que veo Ya hay enemigos No sé dónde están Pero los hay No quiero nada Ni vender Ni comprar Sí, míralo El buhonero Desaparece Eso sí Ostras, tío Es que Vale, vale Quizá que no se podía matar Joder Ojo verde O sea Y no me sale Ni Ni como tiene que salir A ver el panorama Cómo está Ese es un No sé